De los 76 años de fundación que tiene el Instituto, la Policlínica ha acompañado en 60 a la población afiliada y derechohabientes institucionales. Hemos visto crecer la unidad, son 8 zonas las que se atienden del país, las cuales han crecido en densidad y ha obligado a que la plantilla de trabajadores y las unidades se sigan fortaleciendo. Más de 350 empleados laboran aquí en esta unidad y brindan el servicio a toda la población. Más de 1.500 atenciones diarias. Es sumamente importante la labor que se brinda desde acá y se ha mencionado en la participación en la exposición y se le reitera al director de esta unidad que cuenta con el apoyo de la Junta Directiva y de la Administración para que saque adelante todos los proyectos. La Policlínica sigue siendo un área de atención muy importante ya que tenemos varias zonas de ascripción, como son la zona 1, 3, 4, 8, 9, 14, que les damos asistencia a nivel médico. ¡Gracias! ¡Gracias!